Música 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 Un hombre vive fuera de la ley Al lado de un lado sin miedo ser rey La liga locura ama su serpiente Despierta línea al sol naciente Oro, plata, ser, cuento, sol, muerto La liga locura ama su serpiente La liga locura ama su serpiente Música Toda la que te doy Tu tuve la tarde Que anda hoy, que anda mal Y el que me da Plata La liga locura ama su serpiente La liga locura ama su serpiente La liga locura ama su serpiente Un sueño 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 Música